Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, amiguitos del internet En esta ocasión estoy viendo si funciona esta madre porque al parecer se acabó de actualizar Y tengo curiosidad por lo que trae, no sé que tenga cosas del Halloween o algo así, se supone, no lo sé Así que pues vamos a ver qué pedo con esto, a ver si hay cosas gratis, porque nada más cuando hay cosas gratis se pone interesante esta madre Pesadilla descerebrada, infla globos para desafiar la gravedad Apayasear, el equipo desfile festivo y el atuendo cabeza hueca ya están disponibles en la tienda, apoya a un creador, puras mamadas Paquetes de fundadores de salvo al mundo, esta madre creo que están con descuento No, no me interesa A ver qué trae, a ver qué hay ahora No, no me interesa oh zombies en serio que bien fue una buena idea comenzar esta mamada entonces me llamó la atención vamos a ver qué qué pedo con con este desmadre un amigo y 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, entonces ya pude Completar algunos desafíos No, se supone Más o menos, creo Me imagino Muy bien, entonces La cosa está así Si quiero este premio Debo de completar estos desafíos Si quiero este Necesito En una partida visitar áreas corruptas 0 de 4 En una sola partida Destruye fragmentos del cubo 1 de 3, ya descubrí Destruí, destruí, destruí un fragmento Y Desafíos de pesadilla de cerebrada 4 de 14 Entonces 4 4, 8 12 Puta madre Que hueva La mera verdad Me da mucha pereza Hacer esto Este fue un vistazo A pesadilla de cerebrada El nuevo evento De Fortnite Que está disponible Por tiempo limitado Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima 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 Gracias.